A que no piensen la brisa del mar en el volcán Querría, festejar tus alergias, sufrir tu melancolía y besarte en el corazón Querría, guardar esta melodía y escribirte una canción con todo Querría, si no pudiera, si me dejara, si me atreviera, si el cielo aburrara Querría, que pierdo la gana y odiarse como dos mil pasos a tu caminar Y que el mundo contigo se ve, ni menos en que no Que ya es primavera, en el corte inter, he perdido una canción Y me han puesto tres, que va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez Querría, traducirte la mirada Pararme en tu parada y plantarme en tu jardín Y protagonizar tu carcajada Y que mis madrugadas fuesen todas para ti Querría, farpimentarte los días, rebuscarte las manías Y dar de armonía a tu sol, que el día que toda la poesía se rindiera de lágrimas de tu vida por la mitad Si yo pudiera, si me dejara, si me atreviera, si el cielo aburrara Querría, diría que pierdo la gana y odiarse como dos mil pasos a tu caminar Y que el mundo contigo se ve, ni menos en que no Que ya es primavera, en el corte inter, he perdido una canción Y me han puesto tres, que va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez ¿Qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez? ¿Qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez? ¿Qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez?